El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina Armada de México, durante la mañanera se refirió a la red de pesca tunera encontrada en aguas de Baja California Sur, cerca de la isla de descanso de lobos marinos de California y lobo fino de Guadalupe, llamada Las Ánimas, que dejara un barco atunero. Cuando se tuvo conocimiento del caso, inmediatamente esta institución procedió a ir al área, se detectó la red ahí, tratamos de recuperarla, es una red como de 3 mil metros, recuperamos más o menos 800 metros aproximadamente, lo demás es ya difícil, hay mucha profundidad, pero aunado a eso se le dio seguimiento para saber qué barco fue y bueno, ya se sabe qué barco es. ¿Qué es lo que hizo la Profepa? La Profepa destinó personal para atender el caso y lo denunció ante la Fiscalía General de la República. Igualmente la Fiscalía que ha hecho nos solicitó a la Zipona de Mazatlán, algunos videos y localización del barco. También solicitó a Conapesca información referente a los pescadores que andaban ahí en la Isla de las Ánimas, del primero al 26 de junio y también va a solicitar a Fidemar la presencia del observador internacional que hay ahí en cada barco atunero y también se le solicitó a Conapesca y a Profepa toda la información. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Participamos en la ubicación y extracción de la red, identificamos y ubicamos la embarcación, aseguramos la embarcación, la embarcación está en Ensenada asegurada. El pasado 13 de julio, con el fin de efectuar una orden de cateo, así como inspeccionar el buque, arribaron a las 16 horas Ensenada, Baja California, personal del Ministerio Público Federal y 24 agentes de la Fiscalía General de la República, un inspector de Profepa y un oficial de la Conapesca y dieron inicio con el cateo del barco atunero.